A ver, a ver, y a ti no te gusta más A Ana le gusta en la maca, y a Juana le gusta en la cama En la cama Juana, y a la maca Ana, y a la cama Juana, y a ti no te gusta más Y vámonos pa' hacienda de cabaña Ándale pues Y a ti no te gusta más En la cama o en la maca En la cama o en la maca En la cama o en la cama En la cama o en la maca En la cama o en la cama En la cama o en la maca Y a ti no te gusta más Juana dice que en la cama Que en la cama, que en la cama Juana dice que en la cama Que en la cama le gusta más Ana dice que en la maca Que en la maca, que en la maca Que en la maca, 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 maca Le gusta más A Juana le gusta en la cama Y a Ana le gusta en la maca Y a Juana le gusta en la cama Y a Juana le gusta en la maca Y a Juana le gusta en la cama Y a Ana le gusta en la maca A Juana le gusta en la cama Y a Ana le gusta en la maca En la cama Juana, en la maca Ana En la cama Juana, en la maca Ana En la cama Juana, en la macana En la cama Juana ¡De adiós de los camas! Juana, en la cama Juana ¿Vas a ver quién tiene hamacas? Oye pues, todos aquí en la costa Allá en la costa, chicas, preguntamos el otro día Y todos también tienen hamacas Y yo tengo como cinco en la casa Tengo como cinco hamacas Pues hay que aprovechar, ¿verdad? Debajo del almendro, en la sala, en el corredor Hasta en el baño tengo una A la mayoría, compadre, le gusta en la maca ¿Por qué será? Es que me dijo el requesón Que en la maca se va toda la gente a descansar Que es lo mejor, que es lo mejor, lo mejor Es cierto, requesón Te referirás al señor Y maestro Rafael Bataz Eso Yo soy el mismo, pues Primo Entonces en la maca se va ¡Toma! Y en la cama Y en la cama También se va, dice Guaguancó 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 Y a nuestro ritmo y estilo Y en un pedacito de la rabia, dice ¡Chum! Dos, tres, va S.M.E. Festival de Zones Y así suena La máquina musical Zapatela Señoras y señores Llegaron los caballos de Juan Sebastián ¡Fallo! ¡Sigue! Y ahí está un semental De alta escuela Viejo y capaula ¡Aquí eres a Berlín! ¡Se le cayeron ya! ¡Ya se falta! Y esto fue el final